la empanada tiene ese quesillo viste se le puede poner el relleno que uno quiere cocinarla como uno quiere hacerla frita al horno en la freidora de aire que está tan de moda hasta las he visto hacer asadas tiene esa versatilidad que le podés poner el relleno la cocción lo que quieras y siempre siempre nos va a estar gustando hoy les quiero presentar una receta diferente a las que les llaman empanadas gourmet unas empanadas de chorizo chorizo y chimichurri con queso provolone podría decirse que es un choripán dentro de una empanada pero con una manera de hacerla diferente no se trata solamente de sacar la carne molida y ponerle chorizo no no y durante el vídeo le voy a contar unos tips que fui aprendiendo a medida que iba haciendo la receta cada vez y les puedo asegurar que si se animan a hacerla cuando la coman guau van a sentir que están comiendo choripas espero que nos digan en el canal que les pareció así que vamos a la receta la cebolla la voy a poner a caramelizar en un poquito en una sartén con un par de cucharadas de aceite de maíz en este caso ustedes pueden utilizar el aceite que quieran a fuego medio bajo para que esta cebolla se caramelice no la vamos a sofreír sino que la vamos a caramelizar vamos a quitar la piel y lo vamos a quitar lo más posible queremos que este relleno se deshaga como carne molida cuando lo cocinamos así mismo vamos a hacer con toda la cantidad que vayamos a preparar de chorizos para el relleno una vez que caramelizó la cebolla la vamos a sacar la vamos a pasar a un recipiente como pueden ver se redujo un poco muchísimo en la misma sartén donde caramelizamos la cebolla vamos a poner el chorizo a sofreír también a un fuego suave cuando el chorizo empieza a agarrar un poquito de color lo que le vamos a poner es una taza de tomate triturado una vez que el chorizo está casi cocido junto con el tomate le vamos a agregar el único condimento que yo uso que va a ser una cucharadita de pimentón ahumado y media cucharadita de comino son los únicos condimentos que yo le pongo porque el chorizo ya viene condimentado ustedes saben el tipo de chorizo que compran y les va a hacer falta ponerles un poquito más de sal para mí es suficiente entre el sabor que trae el chorizo y estos dos condimentos una vez que el chorizo se terminó de cocinar vamos a apagar el fuego y vamos a armar el relleno y acá tengo queso provolone tomate pimiento morrón asado el cual limpie le saque la piel y lo puse en conserva yo los guardo en frascos con aceite de oliva y un poquito de condimento lo estoy cortando en cuadraditos para tenerlo preparado ya para el relleno y acá tengo queso provolone donde nosotros estamos el queso provolone también viene cortado en fetas en rodajas si viene en rodajas más grandes o como sea que viene lo pueden cortar un pedazo y yo lo que voy a hacer es cortarlo para que me queden cuadraditos 100 gramos de queso provolone unos 500 gramos de chorizo más o menos para que vean la relación el vídeo y en la descripción pueden encontrar toda la receta completa y a este queso provolone le voy a poner una cucharada y media abundante de chimichurri un chimichurri casero para ir saborizándolo a diferencia de otras empanadas otros rellenos tienen un par de secretitos de tips que quiero compartir con ustedes por lo menos en mi manera de hacerlas que se los voy a comentar cuando armemos las empanadas más adelante a este chorizo le vamos agregar la cebolla caramelizada un morrón asado picado y el queso provolone con el chimichurri como pueden ver hay muchísimos sabores que por sí solo son muy buenos entonces no necesitamos ponerle más condimentos a este relleno así que yo lo tapo lo llevo al refrigerador por lo menos dos horas y después cuando armamos las empanadas le cuento los tips para cocinarla y que los queden lo más rico posible el vídeo de los discos caseros para la empanada que son los discos que también voy a usar ahora una de las personas que vio el vídeo me consultó si se podían frizar y como bueno acá les quiero mostrar como los frizo yo los guardo en un taparcito que estén herméticos y los pongo separados por papel manteca y ahí las tengo separadas cuando voy a usarla la saco 20 minutos media hora antes de hacer la empanada las dejo que tomen temperatura ambiente y de esa manera entonces los uso una vez que tengo los discos le saco un poquito la harina con la que la guardé le pongo un poquito de harina también para que no se les pegue el pajé y ahora vamos a empezar a ponerle el relleno en estas empanadas también yo las veces que la he hecho he aprendido a no ponerle ni aceituna ni pasas de uva ni huevo duro porque todos los ingredientes que tiene el relleno ya de por sí tienen muchísimo sabor el sabor del chorizo con el provolone combina muy bien y hacen mucho contraste con el dulzor del pimiento y de la cebolla caramelizada así que a estas empanadas no le pongo ni pasa de uva ni aceitunas ni huevo duro y después del armado es exactamente como lo hacemos con la república que uno quiere es importante que el relleno de todas las empanadas que hacemos siempre esté muy frío lo más frío posible justamente porque lo único que se tiene que cocinar de las empanadas es la masa para eso el relleno tiene que estar bien frío es necesario solamente que se caliente si el relleno no está frío empieza a hervir dentro de la empanada y eso es lo que provoca que las empanadas revienten se abran y se salga el jugo de la empanada entonces con el jugo bien frío el poquito tiempo de cocción que lleva la empanada para cuando ese relleno está caliente la empanada ya está lista y no llega a hervir siempre también es importante sacarle todo el aire que tiene la empanada dentro que queden apretaditas y así ya armé las empanadas con esta cantidad de relleno nos salen aproximadamente unas 18 empanadas yo no las voy a hacer todas ahora y les voy a mostrar como las cocino en la freidora de aire un tip muy importante que también lo aprendí con la experiencia haciendo estas empanadas a mí me gustan mucho las empanadas de carne pintarlas con huevo y azúcar en este caso estas empanadas de chorizo no las pinto me parece que no es muy amigable no se llevan muy bien entonces las dejo así bien criollas para cocinarlas en la air fryer en la freidora de aire a mí me gusta hacerlo porque se cocinan bastante rápido es preferible si te lo permite precalentarla lo que tiene es que no podes poner mucha cantidad al mismo tiempo así que ahí pongo 6 y ahora elegimos la opción air fryer se va a precalentar un ratito y después va a empezar a cocinar ya llevan 6 minutos de cocción vamos a ver cómo están ya están listas ahí se pueden ver así que las voy a sacar y voy a poner las otras las empanadas estuvieron 6 minutos en la freidora de aire si lo quieren hacer en el horno es un horno a 400 grados Fahrenheit por 10 o 12 minutos hasta que tenga el dorado que a ustedes les gusta y si lo quieren hacer frita un tip más que les doy les recomiendo que lo hagan en grasa cerdo o grasa de vaca este es el resultado final unas empanadas bien rellenitas muy sabrosa espero que les haya gustado la receta si les gustó y le quieren dar like si tienen alguna duda y nos quieren hacer algún comentario alguna pregunta estamos a la orden y será hasta el próximo video que estén todos muy bien conmigo 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 conmigo